Nosotros comenzamos en el mes de noviembre de la mente, con la mente puesta en que éramos los campeones nacionales, que salía a luchar, a rebadear el título. Yo creo que la gente se comprometió con eso, los atletas, pero después vino una situación muy difícil para nosotros, que nos fueron dos atletas para México, dos para Japón, y sobre todo de la misma área de los jardineros. Eso nos fue mellando un poco la esperanza de lo que se había hecho cuando empezó el entrenamiento. Pero bueno, los muchachos jóvenes fueron asumiendo, se les fue dando oportunidad a muchos de ellos, y creo que la cumplieron cabalmente. Sí podemos decir que los nuevos apoyaron mucho al grupo que ya todo el mundo conoce, ya el caso de Benítez, Avilés, Abreu, una bujía importante, Milán. Y alguien que yo siempre resalto cuando me entrevistan es el caso de Prieto. Prieto es un muchacho joven, con unas condiciones tremendas, inteligente, atrás del fondo, guiando a los lanzadores, y ayuda mucho. Un queche es muy importante en el equipo. Y nosotros, en esta provincia, en los últimos campeonatos que hemos ganado, nunca hemos tenido un queche estelar, en este caso. Prieto viene de otra provincia, pero sí se ha encargado de resolver el problema, la situación más difícil que es guiar a los lanzadores. Pero en el sentido general, un campeonato largo de este tipo, tiene varias etapas, pero yo creo que los muchachos supieron cumplir, etapa por etapa, de acuerdo a lo que se planificó en el entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, empezamos en los industriales, que es uno de los grandes equipos de este país, tiene a veces un poco de propaganda, favores, etcétera, etcétera. Pero sí, salimos de esa primera batalla, después vino Ciego de Ávila, otro de los buenos equipos de este país. Ciego, un equipo que también tiene tres campeonatos nacionales, igual que teníamos nosotros, y creo que son equipos de gran rivalidad, equipos de gran nivel, y por lo tanto, el nuestro se fue comportando la altura de lo que se había preparado. Y ahora, para la final, nos tocó Matanza, otro de los buenos de este país, con refuerzos estelares, con peloteros que han jugado a otro béisbol del mundo. Es decir, tienen peloteros de más alto nivel, como es Mujica y el señor, a lo barruena. Pero tanto, los muchachos no pensaron mucho en eso, mantuvieron su juego alegre, su juego dinámico, su agresividad desde el punto de vista deportivo, jugando fuerte a la pelota. Y yo creo que eso fue la clave, fue la clave de la victoria. Yo quiero resaltar el trabajo de los dos entrenadores. Luis Ernesto González, un entrenador magnífico en cuanto a eso, y Ciro, que la experiencia como lanzador que fue, y los años que lleva como entrenador, creo que esa área fue determinante en la victoria. Nosotros en la primera etapa quedamos, creo que en el tercer lugar, colectivamente, de los lanzadores del país. Y ahora en los playoff, todos los lanzadores tuvieron actuaciones destacadas, todos. Leandro, que ha hecho muy bien. Castillo, Junior Castillo, que lo hizo excelentemente bien. César García, que mejor ha estado en cuanto a promedio, inclusive ayer, tú lo viste, el relevo que hizo. Es decir, esa área estuvo bien protegida. Pero aparte de eso, los preparadores, que son los que utilizábamos siempre, a Kevin Rodríguez, a Luis Danilo Pérez, también lo hicieron magníficamente. Y Santana, que estuvo como cerrador en varias situaciones, vino y resolvió el problema, que es lo fundamental. Es decir, el pincheo es determinante en el gol. Y yo creo que esa área fue la clave para nosotros tener la cuarta victoria.